Projeto Oh no, no, vamos a llegar a la estracción en 1 minuto 18 Ven, 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 bajemos aquí, limpiamos y subamos Donde no nos vemos Acá lo pago el tiempo Ya deberíamos ir Vamos, 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 vamos Vamos a dar la parada del segundo muero Vamos a dar la parada del segundo muero No tengo Tiene uno ¿Van a matar? Dale, dale, dale Dale ¿Todo verde? Lo tengo, lo tengo ahí Bien, tengo un inventario lleno para eso No tengo vuelta por ahí porque si no hay nadie No tengo que ir a la otra No tengo que ir a la otra Vale vay Ahora para la próxima actualización el juego te va a llegar a jugar incluso organised X4 Mira, mira, están aquí, están aquí Tiraron ulti. Dale pa atras. Dale pa atras. Dale pa atras. Dale pa atras. Dejándole la torrecita. ¿Vienen lejos o qué? Ya se les fue el ulti. ¿Qué hacemos? Llegamos gente. Vámonos, vámonos. P*** me dieron ahí. Vamos a pelear, vengan. Dale, dale, dale. Yo tiré ulti. Corra pa al norte. Corra. No, ande el diablo. Se le va pa al sur ahora. No, ande el diablo. Se le va pa al sur ahora. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Mata al otro. Mata al otro. Que estamos renegade. Ah, bueno. Por qué problemas. Que estamos renegados de eso. Que estamos llegados ahí en el caso. Oh, tenien que apreciar a ver primero. Alguien. Vale. ¿Qué pasó? Mataron. Hay hachazo. Ahí. Entiendo. ¿Cómo desapareció el tipo? Ya, vienen, vienen. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo tengo 16 segundos. Corro, ¿no? ¿Y qué pasó? El tipo desapareció. No sé, ¿será que tienen el hack después de esto? Yo no lo vi. Que lo mataron. ¿Tú lo matas o desechas? No, yo me estaba disparando fuego y me escondí. Al día yo lo pago ahora con todo. ¡Corre más, corre!